Cumbia El ritmo de la cumbia, lo lleva el sonidero El ritmo de la cumbia, lo lleva el sonidero La cumbia de la pache, cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor y el huache La cumbia de la pache, cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor y el huache Paraúco, Huila, esta es tu cumbia Y ese huido, güey, ráscale, ráscale Y bailando mi negro, por toda la orilla El ritmo de la cumbia, lo lleva el sonidero El ritmo de la cumbia, lo lleva el sonidero La cumbia de la pache, cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor y el huache La cumbia de la pache, cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor y el huache Y en el bajo, Edgar Castillo La piocha Cumbia de la pache, cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor y el huache La cumbia de la pache, cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor y el huache Bailemos con el ritmo del tambor y el huache